En Quintana Roo se ve una gran problemática en torno al abasto y gestión del agua que emana, justamente de la sobreconcesión y las diversas irregularidades y posibles actos de corrupción al otorgar concesiones de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SADCB, conocida como Aguacán. Pero lo anterior no es lo más grave que ha derivado esta concesión. Lo verdaderamente preocupante es el ecocidio que Aguacán está llevando a cabo, en donde de ocho plantas tratadoras que tienen a su cargo, pero solamente una cumple con los estándares necesarios. Las otras siete, en lugar de tratar el agua negra, la inyectan directamente en los mantos acuíferos, lo que genera un daño ambiental irreversible, señaló en un comunicado la senadora Maribel Villegas.